Gracias, señora Presidenta. Compañeros y compañeras, me siento muy contento, muy feliz de estar en esa comisión que a pesar de a veces lo difícil que se torna conversar con ciertas formas o pensamientos de los compañeros, creo que en esta oportunidad llegamos a un buen acuerdo con relación a este proyecto. Y me transporta un poco cuando nosotros que hemos pasado por la secundaria y al igual que muchas otras personas que estudian primaria y secundaria y salimos del colegio y no tenemos un rumbo claro y no sabemos muchas veces qué queremos hacer de nuestra vida. Yo creo que por lo menos a mí lo personal me sucedió de no tener esa claridad hacia dónde queríamos ir. Fue ahí cuando muchas veces lo primero que tenemos es optar por hacer los exámenes para poder concursar en una universidad pública, pero no siempre y no todas las personas tienen esa oportunidad de ingresar a una universidad pública. En mi caso fue muy difícil hasta que logré incorporarme a una universidad pública como fue la UCR, pero hubo una situación complicada y yo creo que eso es parte de lo que le sucede a muchas personas. Cuando estuve ahí me di cuenta que no podía continuar por un tema económico, ocupaba contribuir a mi hogar, a mi familia y fue gracias a una institución como CONAPE que yo logré salirme de lo que hacía en su momento. Por los temas inflexibles, los horarios inflexibles que existen en las universidades públicas, tuve que salir de la universidad pública. Y no tenía los recursos, gracias a CONAPE, creo que logré salir adelante en mi vida, en mis proyectos, en mis estudios y acá quiero rescatar que parte de este proyecto un pilar muy importante es ese fondo de garantía del cual mencionaba el compañero José María Villalta que creo que nos va a dar esa posibilidad a las personas o a los que pertenecemos a zonas más alejadas de la GAM que tengamos esas opciones, ese porcentaje, la compañera Catalina que también es parte de esta comisión y quiero decirles que me siento muy contento de que hoy podamos votar este segundo debate que es un proyecto como bien lo mencionaba el compañero Erwin de ustedes y estoy seguro de que muchas personas se van a ver beneficiadas así como en su momento CONAPE me dio a mí la facilidad y la oportunidad de estudiar y salir adelante aún sabiendo que hubiera deseado terminar mi universidad pública no lo pude hacer por temas económicos en mi familia pero pude terminar mi carrera gracias a una institución como esta muchas gracias compañeros gracias 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 gracias